Buenas tardes a todos, les saluda este economista Nelson Chávez Alvear, profesor de la materia de mercado de valores, que me hace su doctor durante este periodo lectivo. Este presente video tiene por objeto presentar la materia de mercado de valores para los estudiantes de la titulación de administración de empresas. En primer lugar vamos a presentar la materia, las competencias de la materia, los resultados de aprendizaje, las ciudades temáticas y los recursos y gestión del componente. Básicamente el mercado de valores es una asignatura del décimo módulo de la titulación de la administración de empresas y tiene una valoración de cinco créditos académicos. Cuando presentamos el término valor, o a qué se refiere mercado de valores, tomamos la definición de la ley de mercado de valores que relaciona que el valor es un derecho o conjunto de derechos de contenido económico de títulos pulsátiles como acciones, obligaciones, bonos, cédulas, cuotas de fondos de inversión, colectivos, contratos de negociación a futuro o a términos, permutas financieras o documentos que provengan de procesos de titularización. Estos títulos de valor se negocian en mercados organizados denominados mercados de valores o bolsas de valores. Por lo que el mercado de valores es un sistema o mecanismo que facilita la canalización de recursos entre oferentes de capitales y demandantes de capitales a través de las bolsas de valores organizadas. Es decir, el mercado de valores es el sistema que facilita la intermediación entre quienes necesitan dinero y quienes demandan ese efectivo. ¿Por qué usted necesita la asignatura de mercado de valores en su formación? Básicamente por dos cosas. 1. Recuerde usted que la empresa te hace una inversión de capital empresarial, dinero que se va a comprar a los activos para mantener el negocio. Esta inversión se denomina inversión real. Y 2. La inversión financiera cuando se compra títulos de valor de corto plazo menos de 160 días y largo plazo más de 360 días para hacer frente a sobrantes de liquidez. O otra forma de tomar o comprar acciones a largo plazo para en el futuro tomar control de otras empresas. Para la inversión real requiere usted de materias afines a finanzas o proyectos empresariales. Y para la inversión financiera los gestores disponen de efectivo a corto plazo para sostener ese capital de trabajo. A largo plazo también se necesita la materia para determinar el efectivo que se necesita para financiar los proyectos de inversión. O también si se dispone de sobrantes de dinero en el corto plazo se puede hacer inversiones que generen recursos adicionales o inversiones a largo plazo para generar recursos o formas de tomar control. Después de cursar esa materia usted estará en capacidad de identificar la estructura del sistema financiero del Ecuador y sus mecanismos operativos. Y segundo examina las posibilidades y restricciones de las inversiones y financiamiento a través de las bolsas de valores. Los resultados de pensajes que se persiguen en la presente materia es describir el mercado financiero del Ecuador, identificar las funciones de los entes participantes en el mercado de valores, identificar los mecanismos operativos a utilizar en la bolsa de valores con sus rentabilidades y riesgos, aplicar fórmulas matemáticas de estimación de precios y rendimientos, describir los principales índices pulsátiles del mundo. Las unidades temáticas de los trimestres son las siguientes, en el primer trimestre se verá lo que es el mercado de valores y en la unidad 2 comprenderá la estructura y mecanismos de ese mercado de valores. La unidad 3 del segundo trimestre corresponderá a la bolsa de valores y sus operaciones, la unidad 4 los valores que se meten en la bolsa de valores y la unidad 5 las figuras del mercado bursátil. Los recursos que usted dispone son los siguientes, tiene el texto guía de su lema malo, mercado de valores, texto guía del año 2014 y el texto que está disponible en los centros de apoyo y en la biblioteca de la Universidad de Aterúa, mercados de capitales y portafolios de inversión. Asimismo, el profesor subirá dos enlaces, dos libros digitales denominados, la bolsa de valores, la guía de inversión lista bursátil y el manual de inversión en la bolsa de valores. Además, cada semana usted tendrá presentaciones de PowerPoint, activos de Word, PDF, enlaces páginas web y libros de Excel. Recuerde usted que para este componente usted tiene un foro académico que se abre del 7 de octubre al 20 y un chat que se presenta el 21 al 25 de octubre y habrá un foro de actividad suplementaria para las personas que no puedan participar en el chat del 11 de noviembre al 24 de noviembre. Asimismo, usted dispone de cuatro cuestionarios, el cuestionario 1 disponible del 7 de octubre al 14 de octubre, por esta vez se subirá el día de hoy, el cuestionario 2 del 14 de octubre al 20 de octubre, el cuestionario 3 del 28 de octubre al 3 de noviembre y el cuestionario 4 del 11 de noviembre al 18 de noviembre. El envío de la tarea deberá hacerse entre el 1 de noviembre del 2019 al 15 de noviembre del presente año y la prueba dimestral será entre el 23 y el 24 de noviembre del 2019. Para el 1 de mes, si usted dispone de una wiki que se aperturará el día 2 de diciembre y un chat académico que estará entre la semana del 16 de diciembre al 22 de diciembre del 2019 y habrá un foro entre el 6 de enero al 19 de enero del próximo año. Las leches importantes del segundo trimestre son los cuestionarios que estarán habilitados entre el 2 de diciembre al 12 de diciembre, el cuestionario 2 del 9 de diciembre al 15 de diciembre, el número 3 del 23 de diciembre al 29 de diciembre y el número 4 del 6 de enero al 12 de enero del próximo año. La tarea del próximo trimestre será del 1 de enero al 15 de enero del 2020 y la prueba trimestral entre el 18 y el 19 de enero del próximo año. Para contactarse con el autor, lo puede hacer a través de los canales regulares de la plataforma EVA y con mucho en 48 horas se le responderá. Y en su área de tutorías me pueda llamar al 370-1444 a la extinción 3652. O si tiene inquietudes me puedes escribir también al correo que aparece este momento en la pantalla, nvchaves2 arroba utpl edwc. Por qué consulta, recuerde que estamos a la orden para facilitar su proceso de profesionalización y que se pide conclusión su carrera. Esto es todo la presentación del día de hoy. Espero que los materiales y la formación que usted tenga en la materia les sea de su utilidad y se gradúe. Muchas gracias por mi parte y hasta la siguiente.